Y a propósito de región, la gobernación de Antioquia advirtió que 500 profesores designados a diferentes escuelas ya renunciaron sin empezar a dar clases. Muchos de ellos aducen motivos de seguridad. Hacemos contacto con nuestro periodista Duván Vázquez, quien nos amplía esta información. Andrés, televidentes, buenas tardes. Entre las principales razones está el tema de la inseguridad en algunos territorios donde hay fuerte presencia de los grupos al margen de la ley. También de lo que han manifestado los docentes es que renuncian por el tema del desarraigo en sus plazas o sus territorios donde ya han estado brindando el servicio durante varios años y no quieren separarse sobre todo de sus estudiantes o familiares. Además, la lejanía de algunas veredas donde están ubicados estas escuelas rurales. Después, en total, el concurso docente lo ganaron 5.500 profesores a lo largo del territorio antioqueño de ellos. 3.500 ya se posesionaron, pero entonces 500 de ellos han decidido renunciar por estas razones. Los docentes los nombramos y desisten en ese momento o posterior a ellos se posesionan y tampoco llegan a las instituciones educativas alterando o afectando de esta manera el derecho de los niños, niñas y adolescentes de las diferentes instituciones educativas. Y Tuango, Anori y también Necoclí son algunos de los territorios donde los docentes han decidido renunciar a las plazas que ya habían sido asignadas por algunos temas personales o temor a estos territorios. Por ahora, la información que tenemos, Andrés, continúa usted con más noticias Telemedellín. Gracias. Gracias.